Facu, ¿qué tal estás, crack? Quería desearte mucha suerte con Orlando City en esta aventura en la MLS. Te va a gustar muchísimo, vas a disfrutar mucho del fútbol, de la vida. Orlando es una ciudad muy buena, el club es fenomenal, la gente que está ahí. Y yo también, voy a disfrutar de tu fútbol, porque estoy siempre muy cerca, mirando todos los partidos. Entonces, este video es para desearte mucha suerte y que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Un crack, un crack, la verdad que un fenómeno del fútbol. Cuando era chiquito, me encantaba ver a Brasil, es un crack con todas las letras. Y nada, la verdad que muchísimas gracias por el video y esperemos que me vaya bien a mí, le vaya bien a Orlando y espero algún día poder conocerlo también. Gracias. 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 Gracias.